Bienvenidos a los miembros del tribunal, bienvenidos a todo el claustro de profesores y por supuesto a nuestros alumnos candidatos al mejor premio del TFG del curso pasado. Los tenemos aquí sentados. Quiero dar la bienvenida también a todos los alumnos de primero y de segundo, que esto os pillará un poquito lejos, pero que pasado mañana estáis pensando en el tema del TFG. A los de tercero y cuarto, los ojos muy bien abiertos, porque los que van a hablar aquí son de los mejores. Y como os dije el otro día a los de cuarto, este año estuvo muy reñido, hubo muchos trabajos muy buenos. Fue difícil, el ranking de nota era el que tenía el 10, el 9,8, así que espero que disfrutéis y que os guste y que aprendáis mucho, todo lo que podáis. Entonces, voy a dar paso a la presidenta del tribunal, que es Cristina Ruiz Alverdi, y ya va a presentar al resto de los miembros del tribunal. Muy bien, Cristina. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días. Voy a dar paso a presentar a la mesa del tribunal. Yo soy Cristina Ruiz Alverdi, doctora en Educación y profesora de Educación y Humanidades, en varios grados, entre ellos Fisio. A continuación, presento a doña Rosario Ortín, que es graduada en Terapia Ocupacional, doctora en Neurocontrol Motor por la Universidad Rey Juan Carlos. Después, Fernando González García, graduado en Fisioterapia por la Universidad de Oviedo, fisioterapeuta en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, máster en Técnicas Osteopáticas y máster en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo. Y la secretaria del Tribunal, la profesora Cristina García, doctora en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla, fisioterapia en la Universidad Francisco de Vitoria, directora de Clínicas Actual Fisio y presidenta de la Fisioterapia FAMOD. Los alumnos candidatos al premio al Mejor TFG son doña Nerea López, cuya tutora es la doctora Davinia Vicente, doña Irene Matienzo, la tutora doctora Sandra Sánchez, doña Natalia Sáenz, su tutor es el profesor Javier Álvarez y doña Teresa Zurdo, cuya tutora es la doctora Sandra Sánchez. Los candidatos van a tener un tiempo de 15 minutos de exposición y un tiempo posterior que los miembros del tribunal les haremos unas preguntas. El orden de exposición va a ser por orden alfabético y ya, bueno, como estáis todos preparados, sin más, vamos a dar el paso al primero de los candidatos, doña Nerea López. Buenos días. Me llamo Nerea López y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Programa de Entrenamiento para la Prevención de la Incontinencia Urinaria de Esfuerzo en Jugadoras de Baloncesto de Tercera División. La presentación consta de siete puntos. Al principio vamos a comenzar hablando de la anatomía y la fisiología. Después nombraremos los diferentes trastornos del suelo pélvico, centrándonos en la incontinencia urinaria, pasando después a hablar de los diferentes tratamientos de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y, por último, se hablará del Programa de Entrenamiento de Prevención junto con las conclusiones. En cuanto a la anatomía, nos vamos a centrar en la anatomía visceral y en la muscular. En la visceral, en esta imagen, encontramos de posterior a anterior el recto, el útero, la vagina y la vejiga. Dentro de la vejiga encontramos los uréteres, que son los conductos por donde llega la orina al interior de la vejiga a través de los orificios uretrales. Dentro de la vejiga se encuentra el músculo de trusor, más caudal se encuentra el esfínter interno y, por último, el esfínter externo. Dentro de la anatomía muscular encontramos tres planos, el superficial, el medio y el profundo. Dentro del superficial podemos ver dos triángulos, el anal o posterior, la parte de abajo y el urogenital o anterior. Dentro del posterior se encuentra el músculo anal externo y en el anterior, como base del triángulo, se encuentra el músculo transverso superficial del perine. Los otros dos lados del triángulo se encuentran los músculos isquiocavernosos y, por último, en el interior, el músculo vulvocavernoso. En el plano medio se encuentra el músculo transverso profundo del perine, dividido a su vez en tres, esfínter uretral, compresor uretral y esfínter uretrovaginal. Por último, en el plano más profundo se encuentran el músculo cocigio y el elevador de lana, que es el músculo más importante del suelo pélvico, dividido a su vez en tres fascículos, iliococigio, pubococigio y puborectal. El suelo pélvico tiene diferentes funciones, una función sexual, otra de protección y refuerzo en el periodo de embarazo, de sostén de los órganos pélvicos cuando hay un aumento de la presión intraabdominal y de continencia, en ocasiones cuando hay fugas de orina. Por lo tanto, debemos conocer el término micción, que es la emisión de orina de la vejiga producida por combinaciones de contracciones voluntarias y voluntarias de los diferentes músculos que se encuentran en la vejiga. Esto es que en la fase de llenado el músculo detrusor se relaja para que se pueda llenar la vejiga y los esfínteres permanecen contraídos, mientras que en la fase de vaciado todo lo contrario, el músculo detrusor se contrae y los esfínteres se mantienen relajados para expulsar la orina al exterior. Dentro del suelo pélvico encontramos diferentes trastornos, pero este trabajo se va a centrar en la difusión urinaria, ya que dentro de este está la incontinencia urinaria, que es una pérdida involuntaria de orina con sensación o no inminente de micción y que se puede dar a dos niveles, a nivel del detrusor o de los esfínteres anteriormente mencionados, que se contraigan o no cuando no deben. Además, hay varios tipos, según la presentación clínica, que es la incontinencia urinaria de urgencia, la mixta por rebosamiento y la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la que se da en la actividad física y en los esfuerzos, propiamente dicho. Un estudio del año 2000 valoró el porcentaje de incontinencia entre hombres y mujeres a diferentes rangos de edades, viendo que las mujeres padecían más esta patología y que dentro de los diferentes tipos de incontinencia la incontinencia urinaria de esfuerzo era la más prevalente. Posteriormente, en 2013, otro estudio vio que más de la mitad de las mujeres de ese estudio tenían fugas de orina involuntarias, que las mujeres más jóvenes padecían incontinencia urinaria de esfuerzo y lo que más llama la atención es que casi el 90% de ellas no llevaba a cabo ninguna acción para solucionarlo. Bien, por vergüenza o porque pensaban incluso que no tenían ninguna solución. Hablábamos que la incontinencia urinaria de esfuerzo es la más prevalente en el ejercicio y es que hay dos factores de riesgo bastante importantes que son los deportes de alto impacto como el baloncesto y el atletismo y los abdominales tradicionales que ambos provocan un aumento de la presión intraabdominal provocando a la larga una fatiga del suelo pélvico debilitándolo. Varios estudios desde 2010 hasta actualmente junio de 2017 muestran la alta prevalencia que tienen las mujeres deportistas en padecer incontinencia urinaria de esfuerzo. Por lo tanto, hay que pensar, por desgracia, en tratamientos para tratar a estas mujeres que padecen la patología. Y son tres. El entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico, el biofeedback y los ejercicios hipopresivos. Además, dentro del primer tratamiento encontramos una variante que son los ejercicios de Kegel. ¿Qué es el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico? Pues son una serie de ejercicios para fortalecer el suelo pélvico contrayéndolo de forma voluntaria. Y además, se basa en tres teorías que hay que aprender a contraer el suelo pélvico antes y durante los aumentos de presión intradominal, como es el caso de la actividad física, que el entrenamiento de la fuerza desarrolla un volumen y soporte duradero para mantener las funciones del suelo pélvico y que un entrenamiento del abdomen correcto al final estamos fortaleciendo de forma indirecta el suelo pélvico. Dentro de la bibliografía encontrada, los beneficios los podemos dividir en dos grupos. En mujeres embarazadas y en mujeres no embarazadas. Y en ambos grupos los beneficios eran similares, que era que el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico supervisado por un fisioterapeuta es eficaz para tratar esta patología, mejorar la calidad de vida y aumentar la fuerza del suelo pélvico. Dentro de este tratamiento encontramos la variante de los ejercicios de Kegue, que sirve para lo mismo, para trabajar el suelo pélvico y consiste en 15 repeticiones de una contracción lenta, aguantar en isometría y relajar. A su vez, los ejercicios de Kegel tienen cuatro variantes. El biofeedback, el término biofeedback viene de bio, que es vida, y feedback, que es retroalimentación, por lo que podemos traducirlo como retroalimentación. Y existen dos tipos de biofeedback, que son los de superficie, que se colocan en zonas específicas del suelo pélvico y los intracabitatorios, que se introducen en el orificio vaginal o anal. Los beneficios de este tratamiento son similares también al tratamiento anterior. Mejora la calidad de vida de las pacientes, reduce los síntomas de la incontinencia urinaria de esfuerzo y aumenta la contracción tónica del suelo pélvico. Los ejercicios hipopresivos se han popularizado durante los últimos años y fueron creados por el doctor Caufriéz y se basan en dos aspectos, que es la apnea tele-expiratoria, la apnea al final de la aspiración y la apertura costal. Esto provoca una disminución de la presión intraabdominal y la activación a su vez del transverso del abdomen provocando indirectamente la del suelo pélvico. Los beneficios también aquí los dividimos en dos grupos. En mujeres en el periodo de posparto y en mujeres no embarazadas. En ambos grupos lo mismo de antes, son similares. También hay beneficios mejorando la calidad de vida de estas mujeres, disminuyendo los síntomas de la incontinencia urinaria de esfuerzo, disminuyendo el perímetro de la cintura y mejorando la contracción del suelo pélvico y del transverso. Ahora, la pregunta es, sabiendo que las mujeres deportistas tienen prevalencia padecer la incontinencia urinaria de esfuerzo y conociendo la alta tasa de éxito que tienen los diferentes tratamientos anteriormente mencionados, ¿por qué no se lleva a cabo un programa de prevención? Por lo que esta revisión bibliográfica va un poquito más allá y propone un modelo de entrenamiento en un equipo de tercera división femenina o sexto. su programación se basa en cuatro macrociclos dividido a su vez en tres mesociclos dividido a su vez en cuatro microciclos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir la misma línea que es su programación anual. Se van a desarrollar dos macrociclos con sus objetivos. En el macrociclo 2, que es el primer periodo de competición, los objetivos son aumentar progresivamente todas las capacidades del suelo pélvico y enseñar las técnicas hipopresivas a modo de iniciación porque son unas técnicas complicadas. El macrociclo 4, que es el otro ejemplo, es el último periodo de competición y de transición donde a lo mejor pueden llegar jugadoras nuevas de cara a la temporada que viene y se basa sobre todo en mantener todas las cualidades anteriormente adquiridas. Y seguimos avanzando con las técnicas hipopresivas en medio y en avanzador. Ahora, se va a desarrollar un microciclo del macrociclo 2 y otro del macrociclo 4. Este sería del macrociclo 2. Cabe destacar que este equipo, su preparación física se basa dependiendo contra el rival al que se vaya a enfrentar el domingo. Por ejemplo, si es un rival asequible o no competido, la carga de la preparación física es mucho mayor por la que la del suelo pélvico también tiene que ser un poquito mayor. Y si es un rival directo todo lo contrario, la carga es menor por lo que la del suelo pélvico la bajamos un poquito también. El calentamiento se basa en ejercicios respiratorios de cubito supino y las jugadoras se tienen que fijar en la apertura de la parrilla costal y en la contracción del abdomen al final de la expiración. Después vendrían los ejercicios que es una mezcla de los diferentes tratamientos que hemos visto que son efectivos como son el entrenamiento de musculatura del suelo pélvico que serían tres series de doce repeticiones de diez segundos de duración con descanso entre series siempre con uso de biofeedback para que la jugadora sepa si está contrayendo adecuadamente el abdomen. Después metemos los abdominales hipopresivos que como estamos en el macrociclo 2 sería el nivel de iniciación que son dos posturas durante quince minutos y por último los ejercicios de Kegel la variante rápido que es por así decirlo como trabajar potencia que serían tres series de veinte minutos contraer lo más rápido posible el suelo pélvico con dos minutos de descanso entre series siempre con biofeedback y después vendría ya la preparación física de las jugadoras contra un rival fuerte un rival directo como la carga es menor en la preparación física bajamos un poquito la carga también del suelo pélvico el calentamiento sería el mismo pero los ejercicios cambian sobre todo las repeticiones y los segundos de cada repetición en Kegel utilizaríamos la variante lento que es contraer lo más lento posible y relajar lo más lento posible y los hipopresivos trabajaríamos ya en nivel avanzado ya que estamos en el último periodo del macrociclo de la preparación física cabe destacar que se han eliminado los ejercicios dañinos para el suelo pélvico como son los abdominales tradicionales e incluso que se trabajaban con peso y ahora me dispongo a leer las conclusiones la presente revisión bibliográfica ha puesto de manifiesto tanto la alta prevalencia de la incontinencia urinaria en la mujer sedentaria como en la mujer deportista además de la necesidad de llevar a cabo un programa para la prevención de esta patología asimismo se presenta un programa de ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico que incluido dentro de la programación de una temporada de entrenamientos de un equipo de baloncesto puede prevenir la aparición de esta patología tan prevalente y ahora quedo a disposición del tribunal para las preguntas correspondientes y muchas gracias por su atención gracias a las preguntas de los miembros del tribunal la profesora doctora Cristina García doña Nerea López mi más sincera enhorabuena por el trabajo gracias aún hoy en día el tema de la incontinencia urinaria sigue siendo un tema complejo de abordaje un tema complicado de diagnosticar porque muchas veces no se cuenta como bien ha indicado es un tema difícil de abordar la incontinencia urinaria es una problemática frecuente en la mujer aunque no hay que olvidar al hombre y se relaciona habitualmente con el pre y posparto pero tengo que decirle que ha acertado totalmente con la temática ya que efectivamente no es un tema exclusivo del pre y posparto en deportes de alto impacto como el baloncesto como ha puesto en halterofilia que hay imágenes incluso de jóvenes en halterofilia con pérdidas de orina jóvenes muy jóvenes con 18 años levantando pesas y perdiendo orina en una competición pero hay otras otras disciplinas actualmente en auge que así les hago pensar un poquito al público joven que hay hoy aquí como por ejemplo el crossfit o el tacfit que ahora mismo están muy de moda y que son realmente disciplinas de gran presión abdominal y que aun siendo jóvenes van a tener problemas de suelo pélvico si no lo entrenan así que felicidades por el trabajo de entrenamiento que ha preparado de suelo pélvico igualmente quería felicitar a la directora de tesis a Davina Vicente por haberla acompañado en este proceso de revisión bibliográfica y le quería hacer una pregunta mi pregunta va enfocada al entrenamiento he podido ver que usted tiene conocimientos físicos más allá de fisioterapeuta es usted además CAFIT podría darnos su opinión en relación a si el entrenamiento que usted ha preparado va más enfocado hacia un fisioterapeuta o hacia un profesional titulado de CAFIT sería una mezcla ya que al hacer yo las dos carreras o sea al final yo lo que quiero es ayudar a la gente a que no tenga una patología ya sea de suelo pélvico o de cualquier otro tipo de patología entonces al tener las dos carreras yo puedo llevar a cabo el tratamiento y a su vez la preparación física y meter en el deporte a esa persona que tenga una patología la idea es mezclar las dos disciplinas que están bastante relacionadas muy bien pues muchas gracias y enhorabuena de nuevo gracias bueno a continuación doña Rosario Ortín hola hola buenos días Nerea bueno lo primero deciros tanto a ti como a tus compañeros que los cuatro trabajos son excelentes nos lo habéis puesto complicado a los miembros del tribunal y también decirte que te he encontrado nerviosa y para los que vienen claro ser el primero es lo más complicado estamos en un ambiente de fiesta o sea es el mejor de los mejores del mejor o sea relajaos porque todos os merecéis ganar vale bueno dicho esto comentarte sobre tu trabajo a mí me ha sorprendido que hayas relacionado o sea que hayas elegido un tema que está englobado dentro del deporte y hayas elegido la incontinencia me ha llamado mucho la atención y bien y te felicito también por ello porque creo que hay muy poca literatura al respecto luego también felicitarte porque abordas la prevención muchas veces pecamos los sanitarios de ir a posteriori y la medicina debe ser holística efectivamente y debe y la prevención es lo más importante luego además también felicitarte porque en tu trabajo la parte que explicas de los ciclos los macrociclos demuestra un enorme respeto por la jugadora y porque has propuesto una intervención que evoluciona con su ritmo de vida y de competición entonces eso es tremendamente respetuoso y y está muy bien hecho y muy bien enfocado y demuestra también cómo valoras a la persona en conjunto dicho esto dudas que he tenido en la lectura de tu trabajo si has explicado lo que ocurre con la incontinencia lo relacionado que está con el parto y lo relacionado que está con el deporte que ocurre en la tasa de prevalencia en la década de los 50 a los 60 cuando he visto tu tabla se casi triplica la prevalencia que es lo que ocurre en la mujer que pues a lo mejor ahora no recuerdo es a modo de duda o sea sí ya pues a lo mejor vieron que era porque la mayoría de estudios no caribó creo que era el que más estudios llevaba a cabo sobre la incontinencia urinaria a lo mejor vio que era prevalente y quiso ver también a lo largo de los años si seguía siendo prevalente y a lo mejor había más mujeres embarazadas no sé muy bien no sé contestarte bien no pasa nada no pasa nada luego tengo duda también no pasa nada era una duda personal que me ha salido cuando lo he leído que pasa aquí yo cada vez estoy más cerca de esa década y bueno pues que pasa que me va a pasar bueno tengo una duda también cuando has explicado los tipos de incontinencia que es el tipo la incontinencia urinaria de esfuerzo de esfuerzo pura que significa porque luego distingues esfuerzo sin pura que es pura como está en la página 16 del trabajo bueno bueno pone de esfuerzo pura o de esfuerzo es que no sé lo que pone pone esfuerzo pura hay una tabla y viene incontinencia urinaria de esfuerzo y distingues entre pura y no pura ¿qué significa incontinencia de esfuerzo pura? pues me has pillado porque no me acuerdo sinceramente entiendo que a lo mejor es pura y mixta porque la mixta es de urgencia y de esfuerzo mezclada entonces supongo que será pura que será solo la de esfuerzo y que la mixta es la de urgencia y la de esfuerzo conjuntas fenomenal no voy a pillar no, no, no que no me acuerdo simplemente lo entregué y ahí me quedé sabes no he leído son dudas que en la lectura me han surgido y porque quiero avanzar más vale continúo continúo tu trabajo que tiene una parte de revisión que bueno si tenéis la oportunidad de leerlo hacerlo tiene un altísimo esfuerzo de revisión de la literatura o sea lo recoges en tablas hay un montón de artículos demuestra que lo has estudiado que lo has leído que lo has analizado yo he echado de menos y me ha dado un poco de pena cuando lo leía también ponerme en tu piel una metodología en la búsqueda o sea como has incluido los artículos porque no aclaras en el trabajo los criterios de inclusión o sea por qué has seleccionado esos estudios cuáles son las variables que has estudiado entonces digo madre mía esta chica habrá leído miles de pues sí claro entonces en una revisión siempre hay que poner un apartado de metodología y decir qué estudios vas a seleccionar y no hace falta decir por qué simplemente qué estudios vas a seleccionar y así tú también acotas tu centro es que al ser una revisión bibliográfica al final lo que quería era buscar todo tipo de información para ver todos los tratamientos que son eficaces para tratar la incontinencia sí que es verdad que podría haber dicho mira pues había todos estos estudios también que no los he cogido porque o bien son muy antiguos y no venían resultados muchos faltaban datos entonces esos no los cogí claro pero mi tutora me guió como que en la revisión bibliográfica no hacía falta hacer específicamente puntos de inclusión y todo eso por eso no lo realicé bueno pues a modo de consejo para los que vengáis cuando hagáis una revisión acotarlo porque es eterna o sea puede ser vale y ya lo último en la parte de intervención perdón es que es un trabajo muy largo en la parte de intervención tengo la duda ¿lo has hecho o es una propuesta? es un modelo es un modelo para que alguien con métodos dinero básicamente pueda llevarlo a cabo porque los biofeedback baratos unos son pues espero que consigas a alguien que lo haga y que nos diga que ocurre y en esa intervención te falta poner la variable de medición o sea para que esa persona pueda saber si ha funcionado o no indícale como lo el trabajo creo que que puse en un párrafo aquí no lo he mencionado que al utilizar siempre el biofeedback lo utilizan al principio y al final de cada mes entonces se apunta cual pues las variables de cuánta contracción del 1 al 5 en la escala de Daniels o como sea entonces al final del año se compara el principio de temporada en septiembre o agosto incluso en junio o julio que acaban la temporada entonces ahí pueden ver si realmente han mejorado si no han mejorado si algún mes se quedan estancadas que puede pasar como con todos los músculos y es una forma de retroalimentación para ellas o sea lo tengo mencionado el trabajo pero aquí es verdad que no lo he mencionado fenomenal muy bien muchas gracias bueno ya doy la palabra a don Fernando González ¿qué tal Nerea? ¿bien? perdón bueno bueno yo quería felicitaros a los cuatro ya de antemano por vuestro esfuerzo ¿vale? por vuestro tiempo y porque son trabajos como bien han comentado mis compañeros muy muy bien estructurados y que llevan mucho tiempo detrás que al final eso lo lees en 10 minutos y haces una presentación y parece que es algo sencillo pero cada parte llevaba verdaderamente mucho tiempo y una revisión bibliográfica que parece o puede parecer que en principio es un trabajo de menor calado o menor en comparación con un experimental yo pienso que es el punto de partida para hacer buenas investigaciones que es muy importante tener bien recogido lo que hay lo que hay y dentro de lo que hay saber seleccionar y saber hacer una criba para quedarnos con lo importante ver si alguien tiene una idea que nosotros no tenemos o ver si nosotros tuvimos una idea que a alguien no se le ocurrió antes y entonces poder desarrollar algo nuevo y algo verdaderamente que merezca la pena y partiendo de eso digo esto porque para mí tu trabajo que en verdad son dos en uno es por un lado una revisión y por otro lado como un acercamiento o como una pequeña incursión en la creación de un protocolo tu punto fuerte es el más importante en un trabajo de investigación o sea para mí la mejor nota del trabajo te la pondría en la idea en la idea o sea el punto de partida de encontrar algo del que no haya mucha evidencia o al menos en tu búsqueda bueno con más tiempo se podría hacer pero parece que no hay mucha evidencia en torno al tema de la prevención que además es uno de los puntos que en fisioterapia menos tendemos a tocar tendemos a irnos más como bien dijo Rosario al tratamiento a la parte de rehabilitación de prevención terciaria y la prevención es súper importante cada vez la Organización Mundial de la Salud pues nos va más en ese plan en que tenemos que cortar las enfermedades antes de que lleguen o cortar los procesos patológicos antes de que se produzcan bueno pues tú te centras en una idea que es la prevención metes suelo pélvico relacionado con deportistas y deportes de alto impacto que aumenta la presión intraabdominal y parece que de eso no hay mucho al respecto pues ese punto de partida que parece algo o que parece algo poco importante es la clave de cualquier trabajo el hacer algo que pueda ser innovador de lo que no haya mucho al respecto y si consigues hacer un protocolo como el que has hecho o lo perfeccionas más y lo haces más amplio lo ideal o mi consejo sería que hicieses un estudio experimental de intervención que podría ser en población sana a la que tuvieses acceso o bueno ya verías pero me parecería una idea muy interesante y para mí la parte de tu trabajo vuelvo a repetirte que mejor que mejor lo define es que tiene recorrido o sea para mí esto esta idea independientemente de que luego en la revisión bueno haya cosas que bajo mi punto de vista sean importantes como entrar a comparar más a lo mejor los tratamientos o en fin bueno alguna cosilla que lógicamente es un trabajo fin de grado y bueno tiene las limitaciones que tiene de tiempo de medios de todo para mí con lo que yo me quedaría de tu trabajo y lo que quiero transmitir al resto es que la idea tiene recorrido y que eso es lo más importante en un trabajo de investigación porque puedes hacer un trabajo con un desarrollo fantástico y si la idea vino otro antes que tú y hizo exactamente lo mismo pierde bastante sentido entonces felicidades sobre todo por eso y te animo a que sigas ¿vale? Gracias Bueno a mí me queda ya darte la enhorabuena felicitarte felicitar a tu tutora también a profesora Davinia y si me gustaría bueno pues animarte a que sigas trabajando he visto tu gran preocupación por la persona desde el momento en que haces algo también como prevención como calidad de vida para las mujeres especialmente y si quieres me lo dices y si no pues nada si ya no puedes más no hace falta que me contestes ¿qué te llevas en tu mochila de fisio de tantas humanidades como has tenido que estudiar aquí? ¿qué te queda si lo dijeses en...? Pues al final o sea parecía una tontería las asignaturas a mí de primeras me pilló por sorpresa sinceramente y luego al final te ayudan a formarte un poquito más como persona a crecer un poquito más ir un poco más allá y te ayuda pues como mi trabajo dice en un apartado a ver al paciente como una persona y no como un te hago el tratamiento y si vuelves mejor que gano más dinero no si no vuelves mejor que no te vuelvo a ver porque estás bien y eso es con lo que me quedo Muy bien Bueno pues muchas gracias Neria y no la vamos Gracias ¡Gracias!